Para la máquina número 36, para la máquina de Gonzalo Espíndola, el piloto de Esperanza. A su lado lo hará la máquina número 18 de Andy Massino, el piloto de Santa Clara de Buena Vista. A su lado estará la máquina número 1 de Emiliano Páez, el piloto de San Guillermo. A su lado estará la máquina número 15 de Santiago Gianre, el piloto de Suardi. A su lado lo hará la máquina número 6 de Facundo Perales, el piloto de San Cristóbal. Y cierra la primera fila la máquina número 38 en el cajón número 6 de Santiago Casarotto, el piloto de Totoras, el piloto local, Santiago Casarotto. Segunda fila del lado de la cuerda lo hará la máquina número 27 de Juan Manuel Gorocito, el piloto de Ceres. A su lado lo hará la máquina número 40 de Kevin González, el piloto de Colonia Aldao. A su lado lo hará la máquina 39 que le corresponde a David Florenza, el piloto de Fray Luis Beltrán. Y cierran los 10 participantes la máquina número 37 de Bruno Hermini, que es de la ciudad de Alcorta, Santa Fe. Bueno, ahí estamos entonces, se viene la serie única que tendrá la categoría Sanela 80. Bruno Hermini lo hará desde el cambio de bujía, el piloto de la máquina número 37 lo hará desde el cambio de bujía. Luego, de la categoría Sanela 80, se prepara la categoría Minikits y luego la categoría Minimotos, que van a dar su último entrenamiento, tanto los Minikits como la categoría Minimotos. Esto es uno de los cambios que hubo en el cronograma, sobre todo por el horario de los más pequeños. Se viene la serie, se viene la serie única, ya lo vemos a Espíndola, lo vemos a Masino, me está faltando Emiliano Páez. Atención, se va a alargar, alargaron a Espíndola, 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 Espíndola. Gonzalo Espíndola tomó decididamente la punta del piloto de Esperanzino. Es el que manda Gonzalo Espíndola con la máquina número 36. Va a Espíndola delante y ahí van el tridente, ahí los tres pegaditos. Vamos a ver lo que sucede cuando entran las principales. Espíndola, Perales, Gianre, Masino, Cacerato, Gorosito, Florenza, Hermini y Emiliano Páez, que no pasó por ahora por el control. Manda Espíndola, nada cambia al segundo, es Perales, pero ahí cerquita lo trae Santiago Gianre. En la tercera ubicación el piloto de Suardi sale pegadito, sale prácticamente al escape de Facundo. Perales va y va Gianre, pero no puede, aguanta la tercera ubicación. El cuarto es Gorosito, Florenza ya está en la quinta ubicación. Sexto, Casaroto, Hermini, séptimo, Masino, completando así los ocho. Pasa Espíndola con buena diferencia y va Gianre, va Gianre, todo por adentro. Le cierra todas las puertas, pero por afuera. Atención que fue todo por afuera, Florenza. Y cambia, cambia, todo cambia ahora. En esta serie de la categoría sanera ochenta, se despertó David Florenza y se viene con todo desde atrás. Manda Espíndola, manda Espíndola cuando pasa por la principal ante la atenta mirada del comisario deportivo. Segundo, esperale, Gianre es el tercero, Florenza quedó en la cuarta ubicación. Ahí pegadito el desplazado y el tral. Vamos a ver por qué van los tres pegaditos y va Florenza, todo por adentro. Cambia, 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 cambia. De cuarto salta, segundo ahora. El de Fray Luis Beltrán cuando entran a la principal ya van a ver el cartel de dos. Vuelta a finales, dos vueltas a finales. Manda Espíndola, segundo, Florenza, el tercero, Gianre. El que perdió, esperale, que cayó a la cuarta ubicación. Quinto, Gorosito. Más atrás, Casarator, Mini, Macino. Cuando nuevamente hay cambio, nuevamente hay cambio. Y se viene, se viene nomás cuando entran a la principal. La última vuelta, última vuelta. Vuelve a recuperar Espíndola, Gianre, por un momento fue segundo. Manda Espíndola ahora a contratar autoridad. La lucha está por la segunda ubicación. Entre David Florenza y Santiago Gianre que no se quiere quedar en esa ubicación. Quiere ir más para adelante. Vamos a ver cuándo salen a la principal porque se viene el final. Va a ganar Gonzalo Espíndola. Gana el Esperancino, se eleva la bandera. Cuadro, ganó Gonzalo Espíndola. Segundo, David Florenza. Tercero, Santiago Gianre. Cuarto, quedó Facundo Perales. Quinto, Juan Manuel Gorosito. Sexto, quedó Casarotto. Séptimo, quedó Andy Macino. Hermini llega a la octava ubicación. Emiliano Paez no tuvo registro. Final, final, final. Serie única de la categoría. Sanela 80, Gonzalo Espíndola, la máquina 36. El de Esperanza fue el vencedor. Así llegamos al final. Se prepara la categoría minikit para llevar a cabo su tercer entrenamiento. Al igual que la categoría minimotos. Ya se van preparando también para así cerrar su actividad estas dos categorías. Un hombre de frente a una ventana. Superlucida, la mirada, recorre el paisaje y no, no su interior es luz.